Yo no soy de Sinaloa, tampoco de Michoacán Yo soy puro oaxaqueño y a mi no me gusta hablar Y le pese a quien le pese, también no me sé rajar En el norte mucha raza, nos apodan oaxaquitos Ha de ser por el estado, o porque nos ven chiquitos Pero muchos ya se han muerto, por no cuidarse del pico La pistola que yo traigo, no la uso para apantanear Las veces que le he sacado, es directo pa' matar A pericos lenguas mochas, que no se fijan pa' hablar Por fortuna oaxaqueño, no tolero las traiciones Yo no me valgo de nada, me atengo a mis pantalones Porque los traigo bien puestos, no como otros maricones Herencia traigo el machete, en el hombre encubiertado El cuchillo en la cintura, porque soy gallo jugado Donde me la pinta el brinco, y no hay perro que ha ladrado Orgulloso de mi estado, porque soy un mazateco A mi nadie me ha humillado, porque lo mando al infierno O porque estén muy grandotes, piensen que les tengo miedo En la línea divisoria, el Oaxaco es afamado Los migras hasta se admiran, pues parecemos venados Y los gringos en el cerro, los han hecho los mandados Por fortuna oaxaqueño, no tolero las traiciones Yo no me valgo de nadie, me atengo a mis pantalones Porque los traigo bien puestos, no como otros maricones Y échale mi paisa